oh justiciero que me estás quemando todito entero cada día me ha echado a mi lado nada que pasa zagales zagalas vaya calda está pegando la virgen mirar otro día hice un bidete a ver si lo subo el olmo ha girado todas las hojas para atrás dice no quiero sol tanto a las ramas así y las ha girado todas y mirar esto son quemaduras ya que es que estaba bastante a la sombra estaba abajo ya lo diré en un vídeo que lo tenía y de noche y el tema está digo voy a saludar a esta gente a ver qué se cuentan y mirar yo no sé si se verá pero que sí aquí se ve o qué yo creo que se verá no si es que yo no veo porque me pega el sol bueno 44 y medio vale aquí aquí se ve seguro 44 y medio 20 de humedad y diréis estás loco exagerado vale eso al sol hasta las avispas están buscando sombra aquí debajo de la carpa 41 y medio vale está la sombra está plena sombra lo que sí es verdad que las carpas hacen un pequeño efecto invernadero debajo sigue haciendo calda hace buenas sombras sombra total vale 100% de sombra pero pega calda y como ya estoy en duda me he sacado el termómetro este lo acabo de sacar de casa que en mi casa se está 32 grados por ciento muy es muy fresquita es la verdad que lo que tienen las casas los pisos vaya que todo es tejado al sol y que la pared pues viene a ser como esta de aquí por cierto mirar el tomahawk lo que ha quedado tengo la pared aquí en este lado y también por la tarde me va a pegar todo el sol a la pared como si fuera esta de aquí vaya así que aquí estamos gozando lo y yo que no puedo hacer casi nada el otro día vinieron unos amiguitos amiguetes a colocarme las macetas quitarme un poquito de hierba un saludaco otra vez ya lo he dicho pero de verdad se agradece un montón y yo solo por estar por aquí de pie mandando y poco más ya luego por la tarde ya lo pase un poco mal porque el catéter se mueve te roza y eso que no hice nada pero bueno así que muy agradecido vale ya lo tengo todo colocado y estoy simplemente poniendo la salgo un ratito por la tarde de noche coloco los pinchos en las macetas los coloco un poquito más los de arriba los de abajo ya me los dejo alfonso colocados y con las picas puestas y genial hoy he puesto las picas de arriba y simplemente los de abajo con el agua que les cae ya se han regado o sea que perfecto y ya los estoy poniendo en modo modo trinchera de vacaciones como digo yo uno se aguanta a otro es muy difícil que el aire me los pueda tirar pero es que hay que ponerlo así vale el que se puede caer pues le he puesto un pequeño pisa papeles y bueno alguno pequeñito está metido dentro de otro para que se riegue y así vamos que no queda otra vale el junipero nuevo grande lo he puesto de abajo para que tenga más sombra porque estoy notando que a pleno sol me lo está castigando un poco y tiene alguna cícula por aquí que me la seca un poco y me raya bastante y digo lo vamos a poner más a la sombra vale los tejos también este lo tengo que echar más para atrás mover ahí un poquito le pega mucho sol este otro bueno le pega al sol pero dentro de poco le arriba así que le pega la sombra luego más tarde le dará la sombra abajo bueno total que no me enrollo que eso estamos ya a 45 grados casi jajaja vamos a ver si llega o no llega y me he sacado este también hostia este es rápido eh mira este estaba a 31 grados ya marca 38 aquí a la sombra y no para de subir madre mía no lo voy a poner al sol lo voy a dejar aquí debajo la carpa a ver si es verdad los 41 porque es que veo en las aplicaciones y en los móviles barcelona 34 de máxima o algo así o 36 y yo estoy a 44 tío esto es una burrada a ver barcelona mirar veis esa montaña de ahí eso es barcelona vale barcelona está desde aquí hasta por detrás de toda esta montaña fue muy grande es plana vale pero quiere decir que está ahí a esa distancia son 30 kilómetros vale si es verdad que barcelona entre la contaminación y que tiene la playa allí tal siempre hay grados de menos allí siempre tanto en verano como en invierno aquí es más más calor y más frío que allí es una putada pero es así es la verdad y bueno pues nada dejo este a la sombra y luego subo un short vale y lo pongo al sol un rato a ver qué me dice y está igual y ha subido 35 los dejo aquí a la mesa con el hule nuevo por cierto que es que el otro estaba que daba pena y lo he pillado clarito a ver cómo se ve y nada bueno me voy a meter para adentro me voy a despedir con me falta colocar alguna cosita aquí me voy a despedir con un par de rosas de si de pera dot que no llegan ni al centímetro que pasada que guapas molaría tener un rosal más grande citó de estos la verdad que a mí los rosales se me dan como el culo fijaos que está un poquito como podrido y si miramos el rosal grande pero bueno que este rosales de mi mujer ella no lo cuida en la vida hostia esto de aquí se ha secado un poco todo un día que le faltó riego y está en una maceta y tirado pero paso del pero bueno que es un rosal normal y que lo tengo puedo por tener como la delfa igual que la tengo porque fue la primera planta que compramos aquí por poner algo y me da lástima tirarla pero al final y tenemos alguna novedad con las semillas de pino blanco ya os contaré ya os contaré venga va que no hago spoilers que luego todo se sabe a ver dónde estás no veo ni el móvil nen chacho afloja un poco colega que estás de color azul cabrón madre mía venga ya os he jodido las córneas pues ahora ya me puedo ir tranquilo hostia llevo casi ocho minutos venga va pues ya me espero hago sabéis que los vídeos de menos de ocho minutos y medio creo que son no se pueden meter anuncios pero bueno te estás media hora así como haciendo el tonto y ya metes un anuncio ya por lo menos ganas algo y diréis qué cabrón pues sí no la verdad es que tenía pensado hacer un vídeo de tres minutitos pero como llevaba días sin rajar que por cierto no se ha saludado siquiera macho qué pasa familia me lloran los ojos porque está mirando al sol vaya tela menos mal que tengo la carpita recién puesta tengo esto un pelín recogido gracias a los colegas y tal y a mi mujer que también estuvo luego por aquí acabando de recoger un poquito lo tengo todo ya más o menos colocado por si yo espero que me pueda ir de vacaciones porque si no y lo jodió que hace aire hace aire pero es calentor venga va me tiro no me enrollo más ahora el termómetro pues ya marca 39 y pico o sea que no va a ser mentira y os digo a ver si es que mi estación se flipa y marca además mira ya ha bajado de 30 de 44 venga va ya empieza a aflojar con el viento o algo vamos que me derrito me piro adiós